Bueno, bueno, ponga atención con los números telefónicos que ingresen a su celular, porque pueden tratarse de una extorsión o spam. En todo momento, mantenga la calma. En las últimas horas, más de 7.000 usuarios han reportado haber recibido una llamada del 66-29-622. Casi todos los reportes coinciden con el fin de la llamada es comercial. Sin embargo, las prácticas descritas por algunos usuarios describen de manera proceder es poco común. La duda es la siguiente. ¿Se trata realmente de una llamada spam o extorsión? De acuerdo con investigadores, existen más de 300 números telefónicos desconocidos que se dedican a dar supuestas ofertas. Llaman ofreciendo un 30% de descuento en ofertas Naturgy para sacarle datos personales. Sale un contestador diciendo que es el servicio de ventas de Naturgy. Cuando recibas las llamadas de estos números, deberías grabar la conversación, intentar de manera nada sospechosa recoger datos personales de esta persona y reportar la llamada de manera inmediata con las autoridades. Si recibes alguna de estas llamadas, cuelga inmediatamente. La pregunta que queda saber es, ¿a quién le pertenecen estas llamadas realmente? ¿Y dónde se realizan? Esta es la incógnita. Soy Diego Gil para Cancún Channel Contra Punto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!